Continuamos con eso, las autoridades de salud pública del condado de Riverside y grupos comunitarios siguen trabajando para alentar más personas para que se vacunen o consideren una inyección de refuerzo con la llegada del otoño. Vámonos en vivo con Marco al otro lado de estudio y más información sobre este tema, Marco. Elena, muy buenas tardes. Las nuevas vacunas de refuerzo están disponibles para todos los adultos y jóvenes que califican. Y con la temporada festiva no muy lejos, las autoridades de salud dicen que este es el mejor momento para alzar la manga. Esperanza Sotelo ya cuenta con su vacuna de refuerzo bivalente contra la variante Omicron. Porque andamos entre la comunidad y no sabemos a qué persona tiene COVID o también como si las defensas mías están bajas. Ella también es parte de las promotoras de salud que siguen combatiendo el virus en las comunidades hispanas del Valle. Estamos trabajando intensamente en nuevas clínicas movibles. Un reciente estudio publicado indica que la enfermedad golpeó a los latinos en California significativamente. Entre los hallazgos, la tasa de mortalidad es 11 veces mayor en comparación a otros grupos étnicos. Menos de la mitad de los californianos latinos elegibles se han vacunado. Y como una posible secuela, la esperanza de vida para los hispanos descendió casi seis años. Quizás se perdieron no nomás seis años de vida, sino se perdió muchísimo más. Pero lo que tenemos ahora es con lo que debemos de seguir. Están las vacunas aquí, hay que aprovecharlas, ¿verdad? Aquí en el condado de Riverside, más de un millón de latinos son elegibles, pero menos de la mitad se ha vacunado. Todavía hay tiempo y nosotros sabemos que hay más gente que ya han tenido la infección, pero nosotros sabemos que si ya ha tenido la infección y recibe la vacuna, actualmente tendrá más protección. El funcionario de Salud Pública, el doctor Jeffrey León, señala que el cambio de verano a otoño es una buena oportunidad para vacunarse por primera vez o con una inyección de refuerzo. Todavía la infección es muy peligrosa para personas mayores, personas con problemas médicos. El doctor León señala que el número de hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 ha disminuido con fuerza. Pero todavía la COVID puede interrumpir la vida regular y con el trabajo, la escuela y también la vacación. Entonces lo más fácil es prevenir la infección. Mientras tanto, Sotelo y sus compañeras se preparan para su próximo evento de vacunación que contará con las nuevas dosis de refuerzo. En octubre 16 de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, en Nuestra Señora de Guadalupe, en Meca, estamos ahí para ayudarles. Por ahora las vacunas del COVID siguen siendo gratis y se puede vacunar contra la gripe al mismo tiempo.